Seguimos conversando, ya estamos en este nuevo lugar, como es Raíza de Takería, la mano, ¿verdad que sí? Señora, ¿cómo me ha sido el sabor? Trámenos, cámaras para todos ustedes, somos Emilio y su chanchona, desde Chiquilín. La gente sí queremos decirle que nos pueden seguir en las redes sociales. Nos pueden buscar como Emilio y su chanchona. Estamos disponibles para este último evento social que usted quiere realizar. Se puede contactar con nosotros al 72 66 75 8. Claro que sí, nos vamos a ponerse a ver de la siguiente manera. ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Gracias! 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 ¡Somemos sus amigos de milas y canciones, claro que sí por supuesto! Venimos a pasar momentos nois ciudadanos con todos los ciudadanos! ¡Buenísima onda! Nosotros seguimos con más cumbia o más sabana Claro que sí, a ese amor querido Aquí es que seguimos con más directos de escena Y las directas manejamentas Gracias por ver el video 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 Y 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